Un dictamen preliminar de medicina legal determinó que la muerte de Carlos David Ruiz, quien era oriundo de Valledupar, fue por inmersión. El joven de 25 años falleció el pasado 26 de mayo en un tanque de agua en Corferias, donde se celebraba un festival de música electrónica. Siguen surgiendo detalles de la muerte del joven Carlos David Ruiz, de 25 años, quien fue hallado sin vida en un tanque de agua del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, luego de asistir al festival Bound de Música Electrónica que se estaba llevando a cabo el viernes 24 y sábado 25 de mayo. Según un dictamen de medicina legal conocido por el canal CNC Valledupar, su cuerpo tenía golpes y en su sangre se identificaron algunas sustancias. De acuerdo con el mencionado documento, en la sangre del joven se encontraron varios estupefacientes como tusi y cocaína. Además, se evidenció que estas sustancias fueron mezcladas con alcohol. No obstante, según detalló Alberto Ruiz, tío de Carlos David, la muerte fue provocada por ahogamiento. Carlos David Ruiz se lanzó al tanque, así las cosas, además de los hallos en la sangre y el cuerpo del joven, la Fiscalía está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto ferial. En ellas, se evidencia que el ciudadano se lanzó en dos ocasiones al tanque, en el que encontraron su cuerpo, el cual sirve como contrapeso para sostener las estructuras del escenario. De acuerdos con los videos reconocidos por el canal CNC Valledupar, Ruiz trepó por los andamios de uno de los escenarios del lugar, entró por la puerta trasera del mismo y se lanzó. Sin embargo, no cayó en el tanque, sino al suelo, por lo que volvió a intentarlo y en esta segunda oportunidad, sí cayó al interior del tanque. Al parecer, se persignó antes de su último intento de lanzamiento. Luego de encontrar su cuerpo, las autoridades informaron que no identificaron signos de violencia, por lo que se presume que los golpes en su cuerpo serían consecuencia de los impactos que tuvo al caer al suelo y al tanque. Las grabaciones, que están siendo estudiadas, no muestran a terceros que hayan podido estar implicados en lo ocurrido, pero evidencian que el joven logró eludir varios puntos de seguridad hasta llegar hasta el backstage, donde encontró la manera de lanzarse al tanque, que habitualmente permanece cerrado hasta que terminan los eventos. Regresado Sena, cumple tu sueño de ser profesional en la U acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, homologación e inscripción gratis, crédito directo universitario y mucho más, porque se nace con pasión y en Areandina la transformas en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.